El que nosotros realizamos fue haber creado la Secretaría de Transportes y Tránsito Departamental, porque eso era un caos cuando nosotros entramos a la gobernación. Con la oficina creada se logró hacer convenio con 12 municipios en el departamento. Allí instalamos 587 señales de tránsito que nunca se habían hecho en el departamento. Hicimos mil metros de pintura en pavimento para controlar la movilidad. Además, hicimos capacitación con la Policía Nacional, con el Cuerpo de Bomberos, con la Cruz Roja, con los paramédicos de clínicas, de hospitales, para la atención no solamente a la movilidad, sino a las víctimas. Y creo que ha traído un desarrollo muy grande. Creamos también delegados de seguridad vial en 12 municipios. La Asamblea Departamental logró elevar a política pública en el departamento de Sucre todo lo que tienen con la seguridad vial del convenio que hicimos con la Agencia Nacional. Creemos nosotros que ya viven con sus recursos propios estas secretarías. La Tránsito Departamental nuestra ha generado recursos. En estos tres años nosotros hemos invertido ya 3.700 millones de pesos en la seguridad vial y que los que vienen, si logran poner en práctica toda esta política emanada del gobierno nacional y copiada de nuestro ente territorial, indudablemente que traerá unos grandes beneficios para disminuir esa mortalidad tan alta que todavía subsiste en el país. La Tránsito Departamental